Y Alicia Machado con su gracia nos consuela, con su gracia nos consuela, es nuestra Miss Venezuela que todos han aclamado, que todos han aclamado, ella es la que nos ha dado la inolvidable sorpresa, de elevar con su nobleza en nombre de la nación, que hoy está en televisión el canal de la belleza. Curiosamente, aquí en la República de Venezuela, los concursos de belleza son tan importantes como la campaña presidencial, y más este año, en que una Miss Universo, Irene Saez, es candidata a la presidencia de la República. Alicia, ¿qué opinas de la candidatura a la presidencia de Venezuela de Irene Saez? Mira, Irene, de que pueda alcanzar la presidencia, no lo sé. Eso creo que no lo sabe nadie, simplemente a veces pienso, que me pongo un poquito feminista y pienso, bueno, es difícil que en un país tan machista como Venezuela pueda ganar una mujer. Pero ¿por qué no? Porque la capacidad intelectual la tiene. Y de que ella sea una mujer política, ¿por qué no? Yo creo que lo único que nos diferencia del hombre es que podemos dar a luz, es todo. Pero tenemos la misma capacidad mental, somos de la misma especie, yo creo que ¿por qué no una mujer puede gobernar un país? Es verdad, es buena la candidatura porque asocia a romper los estereotipos, o sea, de reina de belleza, que lo que saben es así. También pueden ser candidatas a la presidencia. Sí, siempre suele suceder, pero depende de ti cómo lo sepas manejar y lo que tú demuestres. Como te dije, yo creo que nadie puede decir, por lo menos en mi país, que a mí me han visto en espectáculos o nada. Yo vengo de una familia normal, de clase media, he tenido una buena crianza, he tenido un trabajo. Me ven siempre que me ven, me ven trabajando, 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 trabajando. Entonces, yo creo que eso depende de cómo tú lo manejas. ¿Por qué le dan tanta importancia al concurso de Miss Universo en Venezuela? Eso es como que una carrera, un evento nacional, la Miss. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en Venezuela, el Miss Venezuela es un evento sumamente importante, que es un show precioso. Y bueno, es como un poco cultural. Yo creo que Venezuela tiene muy arraigados los conceptos de reinas de belleza. Y es algo cultural, el Miss Mundo, el Miss Universo, el Miss Internacional. Y si vas al petróleo, tiene que subir la belleza, ¿verdad? Exactamente. Alicia, cuando tú fuiste al Miss Universo a competir, ¿tú pensaste que ibas a ganar? Sí lo pensé. De hecho, yo incursioné en mi país, en el Miss Venezuela, porque siempre quise ser actriz. Y en Venezuela, el Miss Venezuela es un evento muy grande, muy importante, y te abre muchas puertas dentro del medio artístico. Y por eso lo hice. Y evidentemente, después que gané el Miss Venezuela, bueno, me escogieron para representar a mi país, tenía que ganar. Y me preparé y fui convencida de que había que ganar. De que soy la que soy. Y de que había que ganar, no solamente por el físico, sino que era darle a mi país la cuarta corona de las reinas. Pero y entre esos mujerones, porque había unas mujeres muy guapas y unas mayores que tú, unas más experiencias y tal, muy talentosas algunas, otras quizás no. Pero en ningún momento tú tienes esa seguridad personal tan grande que nunca dijiste, uy, mírate aquella, que bien se ve. ¿No tuviste temor de no ganar? No, no tuviste ya. Sinceramente no. No, de verdad, te lo juro que no. Pero no porque me crea superior, ni que soy la mujer más linda del mundo, no, para nada. Hay 200 mujeres más lindas que yo, y todavía a veces digo, cuando me veo en el espejo, Dios mío, ¿por qué habré ganado yo? O sea, todavía a veces me cuesta aceptarlo. Pero hay algo muy importante que no todo el mundo tiene, que es ángel. Y el ángel se aprovecha, y se le saca provecho. ¿Cuánto te perjudicó no saber inglés? Me perjudicó un poco al principio, porque cuando ganas el mismo universo te hacen firmar un contrato en inglés, el cual no entiendes ni papá. Y si yo lo hubiese entendido, otro gallo cantaría. ¿Entiendes? Así que es muy importante saber el idioma de cualquier país al cual tú vayas a trabajar. Una duda siempre he tenido. Es verdad que aquí en Venezuela las jóvenes están muy hechas, que las hacen por todos los lados, y que las estiran, y que son hechas. No sabemos. No sé, porque por lo menos yo no he pasado por ese problema. Pero... Eso que tú tienes es todo tuyo. Todo. ¿Tuyo porque lo pagaste o porque...? No, es tuyo porque mi madre es cubana, y tiene... De todo. De todo un poco, y me supieron hacer bien. Es verdad. Hasta en eso eres distinta. Eres más natural, como Samantha. Creo que cada mujer dentro de su raza es linda. Una negra es linda, una india es linda, una rubia es linda. Creo que no siempre la mujer linda tiene que ser la nariz así, así y la ceja así. Creo que hay diferentes tipos de belleza. ¿Piensas que los concursos de belleza, por ejemplo, el de Miss Universe, tienen criterios equivocados? No equivocados, pero sí debería de mejorar algunos criterios. ¿Cómo cuáles? Como de que de repente a la Miss Universe podrían sacarle un poco más de provecho a nivel benéfico, un poco más de provecho a nivel publicitario, y hacer buenas campañas publicitarias. Y demostrar una Miss Universe un poco más humana, un poco más tangible. No una mujer tan, tan plástica que ni siquiera a uno se le puede acercar. Eso no es verdad, porque todos somos seres humanos. La noche en que entregaste la corona, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¡Ah! Era como que me había tomado un Alcatel, algo así. Me tomé un antiácido esa noche. Un alivio tremendo. ¡Oh, qué fresco! Es verdad que querías enseñar el ombligo y no te lo permitieron, un argolla en el ombligo. No, no me lo permitieron. ¿Y por qué? ¿Por qué raro? Ay, no sé, porque no les gusta, qué sé yo. Un areta en el ombligo es una moda y nada más. No significa ningún acto terrorista, ni nada religioso. Simplemente una moda y punto, que la tienen muchísimas muchachas y se ve bonito y ya. ¿Qué pasa? En verdad, ¿de esa gente que dice que la noche en que ganas es la noche en que te empiezas a desencantar con el concurso? Para mí no fue así, yo me desencanté como en los tres meses. Como en los tres meses empecé como, Dios mío, ¿qué es esto? Pero esa noche no, esa noche todo fue muy bonito, a mí me trataron muy bien. Y yo no me puedo quejar, a mí algunas chaperonas con las que yo viajaba me trataron muy bien. ¿Es verdad que te limitaba muchísimo y que ni siquiera podías escuchar la música que a ti te gustaba? Es decir, que no podías escuchar la salsa y las cosas que a ti te gustaban. Es muy difícil. No sé, me imagino que sí, pero había muy poca libertad. Pero en cierta parte yo también los entiendo. Porque no todo el mundo, modestia aparte, es como yo, no todo el mundo, son muchachos decentes, que vienen de buenas familias, que no tienen vicios y que no tienen ganas de hacer cosas malas o de liberarse. Cuando yo entré en el mismo universo, yo tenía ya dos años viviendo sola, no era la primera vez que yo vivía sola. O sea, yo sabía lo que era vivir sola, llevar una casa, tener una responsabilidad. Y simplemente habían cosas a las que yo me adaptaba. Pero el régimen del mismo universo, viajar esto, lo otro, los vestuarios, eso no es difícil. Eso es chévere, como decimos aquí, está bien. El único problema era ese. Pero sin embargo, la imposición de cambiar una cultura, de que tienes que dejarte hacer lo que te dé la gana, que tienes que dejar de hablar. No puedes hablar de sexo, no puedes hablar de religión, no puedes hablar del aborto. ¿Por qué? Yo creo en Dios y creo en la Virgen María y punto. Y los que crean en Mahoma, en Obatalá, en Changó, yo se los respeto, señores. Pero en el mundo, yo pienso que el mundo, por todos los viajes que yo he hecho, yo he sacado como deducción. Que el gran problema que tiene el mundo en este momento es que nadie se acepta. Si yo soy judío, yo quiero que tú seas cristiano. Si tú eres cristiano, yo quiero que tú seas evangélico. ¿Pero por qué? Vamos a aceptarnos, a respetarnos. Si tú eres prostituta, bueno, chévere, mira, eso es tuyo y tú haces con eso lo que te dé la gana. Pero mientras seas una buena persona, no me faltes el respeto, me ayudas y no me hagas daño. Cada quien mire como quiere. Alicia, fíjate qué contradicción. Tú eres así y cuando estabas en pasarela no estabas modelando, estabas caminando en tacos, pero caminando. Y esa frescura, doblemente porque eres fresca dos veces, que trajiste te dio el título de mi universo. O sea, tú fuiste así y te hicieron mi universo. ¿Dónde puse? Exactamente, esa fue una contradicción. Yo era muy espontánea y chévere. Y después todo era al contrario. ¿Tú sabes que yo tuve una entrevista muy bonita con el presidente de Colombia, el anterior, el señor Samper? Y me encantó, me pareció un hombre muy amable, ¿no? Como te dije anteriormente, yo la vida de nadie no la juzgo. ¿De acuerdo? Yo cada quien hace con su vida lo que le dé la gana. No sé cómo será el señor Samper como político, pero como persona me trató muy bien. Fui a su casa, su esposa fue muy amable conmigo. ¿Y te gustó como persona? Me encantó, el tipo amable, chévere, me trató muy simpático, los niñitos, la esposa, muy bien. Y en ese momento yo empecé a conversar con él y la gente, los periodistas, se impresionaban de cómo yo trataba al presidente. Bueno, él es un señor que se merece un respeto por el cargo político que tiene. Pero si él a mí me está abriendo las puertas. ¿De su casa? De su casa, una confianza. ¡Ay, qué chévere y tal cosa y no sé qué! Yo me mantuve al nivel que el señor me dio, ni más ni menos. Y me acuerdo que empezamos a hablar y yo empecé a hablarle de mi país, de Venezuela. Empecé a comentarle que yo estaba muy preocupada por los problemas fronterizos que había entre Venezuela y Colombia. Y empecé a hablarle de eso como una venezolana que tiene la oportunidad de sentarse con el presidente de Colombia. Voy a votar por ti en tu campaña. Te doy el voto. Y plantearle al presidente de Colombia una situación que como venezolana a mí me preocupa. Que es por lo que me dijeron a mí que yo iba a ser una diplomática. ¿Correcto? ¿Qué hacen los diplomáticos? Hablan. A mí me sentaron frente al presidente de Colombia y yo hablé. Y él me trató muy bien, fue muy amable conmigo. Pero tenías que darle la mano y un beso y eso era todo. Y esto no puede ser. Yo le dije, mire presidente, ¿qué es lo que está pasando en la frontera? ¿Por qué el presidente Caldera, nuestro presidente, y usted no se sienta ni conversa? A ver a qué acuerdo se llega con respecto a la guerrilla. Y el tipo encantado conmigo. Oye, sí, qué chévere, vamos a hablar, no sé qué, no sé qué. Pero mis universos... Y todo el mundo al día siguiente. Alicia plantea problemas fronterizos. Bueno, pero si tengo la oportunidad de estar ahí, que hay millones de venezolanos que quisieran sentarse a hablar con el presidente de Colombia o con el presidente de nuestro país y plantearle muchas inquietudes, ¿por qué no lo puedes hacer mientras, siempre y cuando te arrespetuoso? Yo tengo la contestación. Porque eso no es lo que se espera de una reina de belleza. Y tú le rompiste el estereotipo de reina de belleza. ¿Te imaginas qué aburrido hubiese sido llegar ahí? ¿Cómo estás, presidente? Mucho gusto. Mi nombre es Alicia Machado, Miss Universo 96. Es un placer estar ahí. Y estar dos horas así. No podías dirigir. Exacto. Sin poder haber ayudado a mi país en nada. Y yo creo que por lo menos, no se hizo nada después de ahí. Por lo menos el presidente esa noche en su casa se acostó y dijo, oye, tengo problemas con Venezuela porque me lo acaba de decir una venezolana. Por lo menos, yo sé que ese día por lo menos pensó en mí. Por lo menos dijo, voy a llamar al ministro de Defensa a ver si le pasa en la frontera. Por lo menos algo, ¿me entiende? Quédate con nosotros, que en breve Alicia Machado nos cuenta lo que para ella representó verse implicada en un intento de asesinato. De Alicia Machado, la guapa venezolana que en 1996 se convirtió en Miss Universo, se han publicado muchas cosas. Se ha dicho que es una chica díscola, indisciplinada e inclusive se le implicó en un asesinato. Hoy, desde Caracas, con Alicia Machado, de la verdadera historia, ahora podemos hablar. Alicia Machado tenía 19 años de edad cuando ganó el título de Miss Venezuela 1995. Ese año, la celebración del concurso y sus finalistas hicieron historia. ¿Y de qué manera? Mi Venezuela, que es un evento multimillonario tan esperado en dicho país, cumplía 50 años. Su aniversario de oro. La producción fue impresionante. Se podía decir que mucho más cuidada y organizada que el propio concurso Miss Universo. El escenario, gigantesco. Las coreografías, pastuosas y super elaboradas. El vestuario, exquisito y glamoroso. Y la participación de artistas de renombre le dio brillo y esplendor al evento. Como si fuera un regalo de aniversario, curiosamente ese año, dos de sus finalistas ostentaron importantes cetros internacionales. Alicia Machado, Miss Yara Cui, seleccionada Miss Venezuela para el concurso de Miss Universo. Y Jacqueline Aguilera, Miss Nueva Esparta, para representar a Venezuela en el certamen de Miss Mundo. Venezuela, que es un país fanático de los concursos de belleza y que tiene el récord de más reina de belleza con títulos mundiales, ganó en el 96 dos títulos simultáneamente, Miss Universo y Miss Mundo. De hecho, al ganar Alicia, Venezuela, que estaba en empate con Puerto Rico con tres Miss Universo, tomó la delantera. O sea, que en Venezuela el petróleo bajó ese año, pero la belleza subió. Todas estas concursantes bellas y exactas se preparan en la escuela de Osmel Sousa, el llamado hacedor de reina de Venezuela, que es el equivalente de Ana Santiesteban aquí en Puerto Rico. Si hay que corregir algún defecto o resaltar algún atributo físico, las chicas se someten a cirugía plástica porque está permitido y hasta hablan de ello. Increíblemente, Alicia, que no quiso operarse los senos y las orejas, como le había recomendado Sousa, fue la que ganó Miss Universo. Bueno, Mel es un hombre encantador, pero hay algo de verdad. Él no se molestó ni nada porque tenemos una buena relación, pero yo no lo quise así. Siempre me he sentido contenta con lo que tengo, me siento contenta con mi cara. Bueno, pero el día que las necesite me las haré. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo con la cirugía. Sí, el día de mañana me hace falta una estiradita, me la hago. Pero yo me siento contenta con lo que tengo. Ser Miss Venezuela es como asegurar una carrera. Muchas lo han hecho en la televisión, como Bárbara Palacios y Alicia Machado. Y por otro lado, el caso de Irene Sáez es único. Se ha destacado exitosamente en la política como alcaldesa de Chacao, y este año se postuló para la presidencia de la República. Ganar la corona de Miss Universo el 17 de mayo del 96 fue para Alicia Machado como estar en el país de las maravillas. Hasta que llegó el mes de diciembre de ese mismo año, su peor cumpleaños. Cumplió 20, bajo amenazas de que le quitaran la codiciada corona por razones de peso, literalmente hablando. La chica había engordado más de 40 libras, algo sin precedentes en la historia del concurso Miss Universo. De ahí en adelante, su reinado se convirtió en un viacrucis de humillaciones. Todavía reciente el día que Donald Trump y los organizadores del concurso citaron a más de 80 fotógrafos para que la vieran, haciendo ejercicio en el gimnasio, y que la miraran como si fuera un fenómeno de circo. Un día mi chaperona me dice, te vamos a llevar para que hagas ejercicio y todo, bueno, yo me puse normal. Y cuál es mi sorpresa, que cuando abro la puerta del gimnasio, hay 80 reporteros. Yo me monté y me negué, por supuesto, a estar haciendo ejercicio y a estar sudando como que si yo fuera una vaca delante de todo el mundo. Creo que esto es una situación muy humillante para cualquier ser humano. El reinado de Alicia como Miss Universo 96 terminó, pero no sus controversias. Rebajó todo lo que había engordado porque ya no tenía la presión y el estrés que le provocaba ser la más bella del mundo. Pero justo en el momento en que debutaba como actriz protagonista de la novela Samantha, se armó tremendo escándalo. Se le vinculó junto a su novio Juan Rafael Rodríguez, a quien nos presenta por primera vez esta noche, en un intento de asesinato y de haber amenazado de muerte a un juez. Y con Alicia Machado, la reina de las controversias, en exclusiva y desde Venezuela, ahora podemos hablar. Te confieso que llevo mucho tiempo esperando para hablar contigo. No únicamente todo el tiempo antes de conocerte, sino hoy espera, 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 espera. Así que ahora podemos hablar. Claro que sí, todo el tiempo que quieras. Sí, de todo, ¿por qué no? ¿Qué ha sido más difícil esto de andar haciendo telenovelas o ser Miss Universo? Es más sabroso que ser Miss Universo. Porque soy libre, soy libre de escoger el personaje que yo quiera, soy libre de ser como yo quiera, soy libre cuando dicen corten y me voy a mi casa y puedo hacer lo que yo quiera y salir con quien yo quiera y andar como yo quiera. Y comer lo que yo quiera. A veces, a veces también soy libre de eso. Pero no fue tan malo ser Miss Universo o sí fue malo. No, no, no fue malo, yo no me quejo. Yo creo que si vuelvo a nacer, vuelvo a ser Miss Universo otra vez. Primero por el orgullo de haber representado a mi país, que no es una cosa fácil. Todo el cariño que yo he recibido por parte del pueblo venezolano y de muchísimos otros países que la gente me quiere y me respeta, tanto como persona, como mujer y como Miss Universo. Y no te puedo negar que haber viajado por muchísimos países, haber conocido a mucha gente interesante, me quedó mucho, me quedó mucho aprendizaje, he madurado mucho. Y haber tenido el título de Miss Universo me ha abierto muchas puertas dentro de la carrera que siempre quise hacer, que fue la actuación. Entonces no me quejo. Estaba loco por quitarte la corona. Bueno, no sé. Sí, ¿qué harían? ¿Sabes qué? Creo que no le llenabas la definición que tenían de una Miss. Puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó allí? Mira, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí pasaron muchas cosas. Con esto no quiero decir que a las Misses anteriores les haya pasado lo mismo que a mí. Yo simplemente siempre he contado mi experiencia en mi año y en mi momento, ¿no? Las experiencias anteriores, cada quien las vive y las asimila como quiere. Para mí fue muy bueno haber sido Miss Universo porque me pasaron muchas cosas más buenas que malas. Y como siempre me ha dicho mi papá, uno tiene que aprovechar también las cosas malas para sacarle las cosas buenas. ¿No? Mucha gente cuando yo me engordé en el Miss Universo, ¡ay, que se ha engordado! Pero ahorita soy imagen de una compañía en los Estados Unidos de merengadas dietéticas y estoy espectacularmente flaca. O sea que me han entrado unos cuantos dolaritos. Bueno, después de haber sido gordita, ¿no? O sea, no me quejo. ¿Qué pasó ahí? Simplemente pasó de que yo tengo una cultura muy fuerte, yo vengo de una familia muy fuerte, de una educación muy correcta. Y no todo lo que pasa dentro de Miss Universo es tan correcto como se piensa. No porque sea una compañía americana, que siempre nosotros los latinos pensamos que los americanos a lo mejor son perfectos en todo lo que hacen. No necesariamente es así. Sí. Y dentro del Miss Universo pasan muchas cosas que no son precisamente las más correctas y en mi persona no cuadraron. ¿Cómo que cosas? Cosas como que de repente tienes que estar yendo a cocteles sin ningún fin, simplemente para ser un adorno más en una fiesta. ¿Cuando hablas de lo que te disgusta de Miss Universo te refieres a que te lleven a un lugar lleno de viejos babosos, viejos verdes, que lo que querían era tocarte, de arriba abajo? De vez en cuando, con viejos babosos que a veces se les da la mano. Y eso no tienes tú por qué aceptarlo, porque como te dije detrás de cámara, cuando yo salí de mi país a representar a Venezuela en el Miss Universo, a mí me dijeron que yo iba a ser embajadora de mi país. Yo iba a ser una especie de política con ciertos beneficios de belleza, de adulaciones, por ser considerada una de las mujeres más lindas del mundo. Pero no me dijeron que yo iba a ser dama de compañía de nadie. Entonces creo que a veces eso trae un poquito de problemas. Y yo me siento muy digna, me siento muy orgullosa de mí misma, mis padres también lo están, gracias a Dios, que son lo más importante que yo tengo. Y me siento orgullosa porque yo en mi conciencia sé que hice un buen trabajo. Trabajé para muchísimas obras benéficas, para niños que lo necesitaban. Traté de utilizar ese año de Miss Universo para ayudar a gente que realmente lo necesita. Y para hacerme una carrera y para hacerme un futuro dentro de lo que yo quiero. Me quedo boba contigo. ¿Por qué? Porque eres una nena y eras una nena y actuaste con mucha más sabiduría y aplomo que muchas mujeres. O sea, lo más difícil es decir que no, Alicia Machado. Y tú le dijiste que no, no me tocan y no me babosen y es bien difícil decir que no. Depende. Yo he dicho que no muchas veces. No solamente dentro de Miss Universo, sino fuera de él también. Pero no solamente en la parte sexual, en muchas otras cosas. Cosas que no me gustan, proyectos que no me agradan. Yo creo que hay muchas maneras de decir que no. ¿Qué imagen presentaron de ti en el concurso Miss Universo? La imagen de una muchacha respondona que no hacía lo que ellos decían. Mira, yo siento que siempre hice lo que me decían. Yo viví en el apartamento de Miss Universo, cumplía con las normas. Miss Universo nunca puede decir que a mí me encontraron consumiendo droga o borracha en una esquina o que me fui con un tipo por ahí, con un hombre. O que yo le contesté groseramente a nadie. Simplemente yo hice valer mis derechos de dama y de señorita. Y el hecho de que tú seas una reina de belleza no quiere decir que tú seas una prostituta bien pagada. O sea, son dos cosas muy apartes. Como te dije anteriormente, a mí me dijeron que yo iba a ser embajadora de mi país. Iba a trabajar en obras veneficas, iba a hacer campañas publicitarias para productos buenos. Iba a representar a la mujer latina en el mundo entero durante un año. Pero no tenía por qué pasar eso de ahí. Yo quiero que tú sepas que en la distancia sufrí mucho sin conocerte. Me ponía en tu lugar y decía, oye, pero que muchas humillaciones le han hecho a esta nena. ¿Cuánto más le van a hacer? ¿Cuántas veces más le van a decir gorda delante de no sé cuántos millones de ciudadanos en el mundo? Me engordé porque no tenía tiempo ni siquiera de ir al baño. Me engordé porque tomaba muchas pastillas para adelgazar. Y dejé de tomarlas y eso me trajo consecuencias secundarias. Pero nunca fui gorda. Y punto, y me engordé y se acabó. Porque soy una mujer, porque un día no me vino la menstruación. Y punto, y me engordé y basta. Y ya, yo creo que eso no es ningún pecado. Más pecado es la cantidad de gente que anda en el mundo matando, asesinando, y traficando con droga y haciendo una cantidad de barbaridades. Y los políticos robándole el dinero al pueblo. Eso sí es grave, eso sí es algo que hay que... Hay que combatirlo y combatirlo. Pero no una niña, una nena, como dices tú, de 19 años que se mete unos kilos. ¿Y qué pasa? Ya. O sea, yo creo que eso no es la bomba nuclear ni nada por el estilo. Y en ese momento yo estaba muy preocupada por mí porque yo hacía dieta, hacía dieta y no bajaba de peso. Y era como una ansiedad y cada vez aumentaba más. Y era horrible, siendo siempre muy delgada. Yo fui bailarina a 12 años. Y de repente me llevan a Nueva York, el señor Trump, el dueño de la compañía de mi universo, y me dice a Lisa que vamos a llevar 15 días a Nueva York para que tú descanses, porque estás sumamente estresada por todo el acoso de la prensa, para que descanses, para que hagas dieta, te vamos a poner con una persona que te va a ayudar y hagas ejercicio. Y yo, ¡ay, qué bueno es Donald Trump! ¡Qué bueno es! Es un americano formidable. ¡Qué noble! ¡Dios mío, qué noble, qué corazón, ¿no? Y cuando llego allá, estoy en un hotel precioso, muy bien como siempre, y empiezo a ir a un gimnasio. Da la casualidad que el gimnasio había hecho un acuerdo con estas personas para decir que, bueno, ellos rebajaron a la gorda de mi universo en ese gimnasio, ¿no? Un día mi chaperona me dice, te vamos a llevar para que hagas ejercicio y todo. Bueno, yo me puse normal. Y cuál es mi sorpresa, que cuando abro la puerta al gimnasio, hay 80 reporteros. Yo me monté y me negué, por supuesto, a estar haciendo ejercicio y a estar sudando como que si yo fuera una vaca delante de todo el mundo. Creo que eso es una situación muy humillante para cualquier ser humano. Y me sentía como, bueno, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? Maté a alguien, me consiguieron con 20 kilos de marihuana, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Me están haciendo esto? ¿Por qué? Simplemente porque me engordé. Creo que no es justo. Y le dije a una persona que estaba ahí, que trabajaba en la compañía, le dije, no lo voy a hacer. Y me dijo, se te paga para que lo hagas. Y le damos. Y le damos. Y le damos. Y le damos. El debut de Alicia como actriz se vio empañado por el escándalo. En los momentos en que empezaba a grabar los primeros capítulos de Samantha, protagonizaba su propia novela, que no tenía nada de color de rosa. Informes periodísticos llenos de contradicciones, en fechas y llenos de especulaciones, establecían que Alicia había ayudado a escapar a su novio Juan Rafael Rodríguez, luego de que éste hiriera de un balazo en la cabeza a su cuñado, al que responsabilizaba por el suicidio de su hermana. Esta noche Alicia Machado nos habla de su propia novela, de la trama de amor, venganza y muerte que le ha tocado vivir, y nos presenta al hombre que le robó el corazón. Y con Alicia ahora podemos hablar. Pasaste la salsa y el guayacán en el Miss Universe. El tema de la gordura, los problemas, todos esos líos. Pensaste que cuando llegaras a Venezuela, pues entonces iban a estar más calmada, las cosas iban a marchar mucho mejor. Sin embargo, cuando llegas aquí, la avalancha que te cayó encima de prensa negativa, implicaciones, que si un asesinato y todo ese lío, fue peor que lo de Miss Universe, en mi opinión. No, es verdad que no estoy a la raza del mundo. Y de cosas muy serias. Sí. No quisiera ponerme en tu lugar, no podría ponerme en tu lugar. No es fácil verte. Es muy duro, pero yo creo que tú cambias todo eso con tu trabajo diario. Yo me acuerdo que la gente en la prensa, que Alicia es esto, que Alicia es lo otro, que no sé qué, que no sé qué, y todas las noches me veían, Samantha, es tu bella, preciosa. Y salí a la calle y en los supermercados, la gente, ¿cómo estás? Bien, fabulosa. ¿Y qué haces tú? Bien, fabulosa. ¿Y cómo está todo bien? ¿Y listo? Yo te escucho y te veo y sé la cara que tú pones a la gente cuando te hablan y te preguntan, pero, y cuando tú estás sola, y cuando no hay gente presente, no está en una cámara, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? No, yo te soy muy, muy franca. A mí me dolió muchas cosas, no te voy a decir que no. Hubo un momento en el que yo no quería ver a nadie, que me sentía deprimida, frustrada, no quería tener contacto con la gente que me había perjudicado. Pero en otro momento hablé con alguien que siempre me ha orientado mucho, que es el medio, artístico, y me dijo todo lo malo o bueno que hablen de ti. Es bueno, porque mientras hablen, que hablen. Y a veces eso es bueno. Y además tú tienes que estar muy tranquila de lo que tú eres y de lo que tú quieres. Yo no sé. Y de lo que tú defiendes. Mira, en la vida uno tiene que tener ideales. Porque si tú no tienes ideales, no eres nadie. Eres un pobre muñequito, un títere de la sociedad. Hay que tener ideales, creer en algo. Quiero entender lo que tú has pasado, que es difícil, pero quiero entenderlo. Si yo me levanto y agarro el periódico y veo que dice Carmen Jovet roba un banco, implicada en un robo de un banco, un asesino, yo me muero. Yo creo en la justicia. Y ¿sabes qué sabroso? Cuando todos los que dicen eso tienen que después agarrar otra vez su lápiz, su papel, y escribir lo contrario. Eso es más sabroso todavía. Te difamaron en primera plana, pero ¿rectificaron los que te difamaron en primera plana también? No. No lo hicieron, pero la gente se dio cuenta. A través de las entrevistas de televisión que me hicieron. Aparte que el canal para el cual yo trabajo me ha apoyado mucho, que es Venevisión. Siempre me trató, siempre de ayudar. Yo creo que tú te refieres al problema que hubo con mi novio y todo eso. Esto llegó hasta allá, hasta Puerto Rico. Llegó hasta Puerto Rico, pero fíjate, llegó hasta el mundo entero. Pero más que a tu novio, que era el que es familiar, era como que Alicia Machado, implicada en un asesinato, y a lo mejor tenía el arma, y a lo mejor ayudaba a disparar. O sea, yo dije, Dios mío. Sí, sí, es que a veces la prensa es absurda, pero óyeme bien, yo lo entiendo. Aunque te parezca mentira lo que te estoy diciendo, no me creas, te lo entiendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque todos buscamos un medio para vivir y para comer. Oye, pero nena... Hay gente... No, no, oye, hay gente que necesita hacerle daños a otras personas para poder vivir. Eso pasa. Y el avarillismo existe porque nosotros lo permitimos, porque si no hay quien lo lea, no sale. Pero es que había gente seria escribiendo cosas así, porque... Es verdad, es verdad. Tú ves una... Mira, déjame ponerlo en perspectiva. Tú ves un chismoso, en Puerto Rico tenemos uno muy conocido diciendo algo, y tú lo crees o no lo crees, pero que prensa, que uno cree que es prensa seria, informal, estén publicando cosas, implicando a una persona en un asesinato, sin que le conste, sin que tenga suficientes pruebas, porque sea mi universo o... Mira, yo te digo una cosa, por lo menos el problema fue, te voy a echar el cuento del problema de mi novio para que el pueblo de Puerto Rico sepa cómo fueron las cosas. Yo les voy a contar lo que yo sé. Simplemente yo tenía una relación con una persona, seis meses, muy chévere, un novio encantador. Lamentablemente su novia, su, perdón, su hermana, tuvo un problema, la hermana se suicida. En cinta. Se suicida embarazada, se tira de un quinto piso. Y luego, posteriormente, dos días después, tres días después, hubo una misa para la difunta, mi novio estaba en la iglesia, perdón, hubo una pelea en la iglesia del esposo de la hermana de mi novio y mi suegro, o sea, el papá de mi novio, hubo un problema, empezaron a discutir y mi, y el, este señor Francisco Esver, que es el, el cuñado de mi novio, empezó a golpear al papá de mi novio, que es un anciano que tiene 76 años. Se armó una golpiza en la iglesia y da la casualidad que en ese mal momento viene llegando Juan, que es mi novio. Venía llegando y al ver ese semejante espectáculo, bueno, por supuesto que se metió en la pelea y le cayó a golpes al señor Francisco Esver, como lo hubiera hecho cualquier hijo del planeta Tierra que ven que le están cayendo a golpes a su papá. Ok, pasó eso. Inmediatamente después, a los días, se supo que el señor era mi novio y empezaron a decir que él le había disparado, que mi novio le había metido dos tiros en la cabeza al cuñado. El cuñado salía como un ridículo en la televisión mostrando, esos fueron unos golpes que mi novio le dio en la cabeza, pero ninguna persona que reciba dos disparos de bala con un Magnum a esta distancia queda vivo, a menos que se arrojó como Terminator. Y que tú tenías el arma y que estaba implicada. A todas estas, yo estaba, me acuerdo, creo que eso fue un viernes, no recuerdo bien, yo estaba en mi casa con una diarrea enferma, había terminado de grabar la novela de la mamá y me fui a mi casa. Estuve en mi casa perfecto, me acuerdo que hasta mi jefe me llamó, ¿qué estás bien? ¿Cómo sigues? No, estoy aquí, chévere, perfecto. Mi novio me llama como a las seis de la tarde y me dice, mi amor, voy para la iglesia. ¿Vienes? Y yo dije, no, porque me siento mal. Ok, a las once, doce de la noche, que yo veo que no me llama, me llama él a mí y me dice, hubo un problema en la iglesia, mañana te cuento. Bueno, perfecto, yo nunca estuve ahí, nunca manejé el carro, nunca cargué a ningún niño, nunca cargué a ninguna pistola, no hubo pistola, no hubo disparos, no hubo nada. Simplemente es el novio de Alicia Machado. Entonces salían todos los periódicos, el novio de Alicia Machado va a ser condenado a treinta años de prisión por haber matado a fulano de tal. Lo que hizo fue darle, y me perdonen la palabra, unos carajazos y endajados. Eso fue todo. Y se los merecía. ¿Me entiendes? Y ya está. Porque si yo hubiera estado ahí, y si yo, o sea, si hubiera sido a mi papá, a quien le estaban cayendo a golpes, a lo mejor yo sí lo de los dos tiros. ¿Me entiendes? ¿Por qué implicarte a ti? ¿Por qué yo decís que tenía... ¿Por qué? Porque es tan simple y sencillo como que yo vendo. Puto. Eso es todo. Sale un titular, Alicia Machado, tal cosa. Y venden las revistas, y venden los periódicos, y ya. Y yo lo entendí así. Y para mí fue muy duro. Pero gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres, de gente que me quiere, de mi canal, de mi empresa, y de mi familia que estuvo conmigo, y de mi novio, que en ningún momento me dejó sola. ¿En medio de ese lío, ese revoluto tan grande, tú leías los periódicos, oías radio, mirabas la televisión? Absolutamente nada. ¿Cómo? Me aislé totalmente del mundo, de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa, y las personas que se me acercaban, mira, Alicia, lo que salió, no me interesa. No me interesa. No me interesa y no me interesa. Y la prensa internacional, ¿cómo te trató? ¿Te buscó también para hablar de este tema y para hacerte preguntas sobre el caso? Sí, me hicieron algunas entrevistas, pero no pasó mayor cosa. La verdad se demostró que en Venezuela, se dijo que en ningún momento yo tuve nada que ver, que ni siquiera estaba ahí. No hubo tales disparos, no hubo tal asesinato, y de hecho, hoy en día, la persona, la supuesta víctima, que era el cuñado de mi novio, ahorita se fue, se fugó a Miami, una persona que tiene un prontuario policial bastante grande aquí en Venezuela, de tráfico de carros, tráfico de drogas, una cantidad de cosas. Pero bueno, como pasa en muchos de nuestros países, el dinero a veces compra muchas cosas. Y él ahora se fue a Miami, vive muy tranquilo en Miami, y ahora mi novio, yo, estamos muy tranquilos aquí, y no pasó de ahí. Simplemente, él trató de resolver un problema familiar, o de crear una guerra, o de ver quién perjudicaba a quién, utilizando a mi amigo. ¿Por qué se suicidó a tu cuñada? Mira, no lo sé. No lo sé. Se comenta que había maltrato, que había problemas. Sí, supuestamente él la maltrataba mucho, pero ya eso es algo que a mí no me incumbe. Pues simplemente él es mi novio, seguimos juntos. Después de todo ese terremoto que hubo, seguimos juntos, gracias a Dios. Si es otra, lo deja. Si es otra, lo deja, porque dice, este me está causando problemas. ¿Por qué le voy a dejar una cuerda de periodistas que no les gusta el novio que yo tengo? A quien le tiene que gustar mi novio a mí, no más nadie. ¿Cómo es el hombre por el cual Alicia Machado estuvo dispuesta a enfrentarse a toda la prensa y a toda la sociedad venezolana? Lo conocerás en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Juan, ¿eres buena gente? Buena gente, quizás para unos soy buena gente, quizás para otros no soy buena gente. Yo pienso que nunca le he hecho daño a nadie, que nunca le he hecho maldades a nadie. Siempre he ayudado a mucha gente y para mí, para mi concepto, de mí mismo, es que soy un hijo de Dios que no pretende hacerle daño a ningún ser humano sobre la tierra. ¿Te molesta la injusticia? Me molesta mucho la injusticia. La injusticia es el arma más poderosa que tiene el diablo sobre los hombres. ¿Sabes perdonar? El que no perdona no puede vivir en paz. El que no perdona vive eternamente con un yugo que le carcome por dentro. Perdono más no olvido. ¿Qué opinas de esta compañera que te ha dado la vida? Mira, te puedo resumir eso en unas pocas palabras. Yo nací y conocí la vida el día que la conocí a ella. Es una persona, Alicia es una niña, bueno, no tengo palabras con qué decirte que es un ser humano extraordinario. Una niña de unos sentimientos nobles, súper buena profesional, súper, súper, tiene un instinto de superación, de querer progresar, de querer estudiar más. Yo soy un poco fea, pero por lo demás va bien. Ella es bella por dentro y por fuera. Y a ella le encanta porque a ella hay veces que me dice, ay, estoy feísima. Y yo le digo, mi amor, ¿cómo vas a decir, cómo vas a ofender tú a la naturaleza de esa manera? Y cuando estaba gorda y fea, ¿te gustaba igual? No, cuando estaba gorda me gustaba más que ahora. Cuando estaba gordita me gustaba más que ahora porque ahora se puso flaquita ahí y se le ven las costillitas. Y ahora que está flaquita y esquelética, ¿de dónde te agarra? No tengo dónde me agarrarme, me agarra ella. Sí, ahora... ¡Ya, ya, ya! Ella se agarra ella. Yo quiero que le de eso, eso de la novela que le ha enseñado a Alejandro, eso es horrible, eso no son los buenos. Dale un beso, un beso que da un amante que ama genuinamente y que sobre todo valora a su... Mira, mira, yo te puedo decir, yo te puedo decir que yo la beso con los ojos, la beso con los labios, la beso con mis manos, todo el día la estoy besando porque yo la disfruto y ella me dice, ¿por qué me ves así? Porque yo me quedo horas viéndola y la contemplo y la veo y digo, camina pañada, camina pañada y párate por aquí. Ay, qué lindo eres, Juan, te merecen el uno al otro. Mira, quiero dar un saludo a la gente de Puerto Rico, esto es para Puerto Rico, ¿no? Me encanta Puerto Rico, es bellísimo, en varias oportunidades he estado allá. ¿Tú has ido a Puerto Rico? No. ¿No has ido a Puerto Rico? Bueno, hay que llevarlo al viejo San Juan, que conozca al viejo San Juan, Puerto Rico es bellísimo y la gente es súper, súper latina, súper cálido, súper candela. A mí me encanta Puerto Rico. La novela Samantha es la primera experiencia de Alisa Machado como actriz. ¿Qué piensa de ella y de la química que se ha producido entre ellos, su galán Alejandro Martínez? Definitivamente, sobre todo mucho respeto, lo hubiese contado fuera de cámara. Tiene sus cascos, tiene su carácter. Sí, tiene su carácter, pero es una persona muy, muy llevadera de todas maneras y, y sobre todo que sabe escuchar, eso a veces es la mejor virtud. Y sobre todo que si no lo fuera no me lo vas a decir tampoco. Tampoco, sí. Samantha. Samantha. Ajá. ¿Qué pasó? ¿No me estás escuchando? Bueno, ¿qué andabas buscando ahí? No me digas que el corazón otra vez. Ay, no, tonto. Por poco lo saco. Sacar qué bien. Bueno, es que, es que yo, bueno, es que yo, yo tengo algo que es tuyo. No me digas. ¿Es en serio? ¿Te me dejas buscar? Sí, sí, busca. Busca que yo vea. Digo, te espero. S carbón. S carbón. S carbón. ¡Suscríbete al canal! ...sobre los hermosos paisajes que presenta la novela producida por Benevisión. Mirando las escenas de Samantha, yo pregunto, Dios mío, esta nena, en medio de todo este problema tan grande, empezando su primera novela, ¿cómo te concentraba? Bueno, no sé, porque a mí la novela Samantha me causaba tanta emoción. Imagínate mi primer trabajo como actriz, por fin logro ser actriz después de haber pasado tantas cosas, protagonizar una novela. Me sentía la reina, la principal del show, y eso me ayudaba a dispersar y a echar un lado. ¿Cómo rayete te concentrabas para prender tu libreto después de estar todo un día viviendo? ¿Sabes cómo? Gracias a mi equipo técnico de la telenovela. ¡Qué bien! Yo tengo un equipo, unos camarógrafos, una gente de iluminación, unos compañeros que son a uno. ¡Ay, Dios mío! Un maquillador, un... de gente de vestuarios, mis directores, que me han ayudado mucho. Yo te puedo... En ese momento, vamos, no sé qué es esto, lo otro, no leas a la prensa, no prendas el televisor, no dejen que los periodistas hablen con ella. Esto, vamos, que estás buenísima, que te vea espectacular, déjate tota. Y ya. La novela está en Puerto Rico, se está pasando en Puerto Rico, Samantha. Es refrescante y te ves bien linda, bien linda. ¿Te pareces a Samantha? Sí, sí, tengo algo de parecido, soy un poco impulsiva, pero me siento que soy un... no debería decirlo, pero me siento que soy un buen ser humano. Dame buenas razones para ver y sintonizar todos los días, alguna de las tardes, Samantha. ¿Por qué? Porque es una novela muy fresca, porque tiene un elenco buenísimo, hay muy buenos actores, porque tiene una trama muy divertida, hay unos personajes muy divertidos, porque hay un paisaje muy lindo. Y porque es una historia bien, bien conmovedora, pero que también atrapa muchísimas cosas divertidas. De esta experiencia de hacer una telenovela, ¿qué ha sido lo más difícil de grabar y de actuar en una novela? Ok, yo creo que lo más difícil de actuar para mí es... es llorar. Me cuesta llorar. Me cuesta llorar. Porque yo normalmente no soy llorona. No suelo llorar muy a menudo. Entonces me cuesta un poco malagradecida. ¿Por qué? Porque yo en la distancia he llorado cuando se viste en situaciones así difíciles, como la gordura y la cosa. ¡Ay, qué linda es que eres! Me encanta. ¡Ay, qué linda es que eres! Me encanta. ¡Ay, qué linda es que eres! Me cuesta llorar. Y yo, de eso, estoy aquí llorando por ti, ¿tú no sabes llorar? No, no, no es que no sepa, pero no es fácil. Pues yo gané el festival del llanto y del Mopilada que me quedé de segunda, así que llévame que yo lloro por ti. Así que me cuesta un poquito llorar y las escenas de amor me cuestan. Al principio besarme o hacer escenas de amor era un poquito difícil para mí. ¿Estás ligerita de ropa? Porque a pesar de todo, soy bastante tímida. No, mentirosa. Y bastante mentirosa también. No, en eso sí soy tímida, de verdad que sí. Vi escenas sexy y ligerita de ropa allí en una charca. ¡Ah, sí! Ajá, ahí me veía mucha timidez que digamos. No, pero no se veía nada. Yo tenía... Yo te vi algo. No, yo te vi algo. Yo te vi algo. ¿Qué me viste? No recuerdo porque no me siguen muy atrás. Alguito vi. Algo vi. ¿Se te vio algo? Era lo más sexy esa escena. ¿Te gustaron? Sí, sí. Lo más romántico. Sí, eran muy frescas. A mí me gustaron mucho. Aparte de que mi equipo técnico me dio mucha seguridad, me dio mucha tranquilidad. En ningún momento estaban pendientes. Yo siempre tenía algo, una panty, un lebrán, un brasier. O sea, que no vas a hacer desnudos. No creo. Pero, hasta ahora, no sé, todo depende. Si de repente me sale alguna vez alguna película realmente importante, donde un desnudo sea justificado, donde sea amamantar un hijo, una cosa que realmente sea justificada así. Pero un desnudo por puro sexo, no. O por puro, por pura exhibiciónismo. Nos despedimos de Venezuela después de haber conversado largo y tendido con Alicia Machado. Una muchacha que a los 19 años de edad estuvo dispuesta a enfrentarse a una organización y a decirle que no a las cosas que a su juicio eran inmorales e injustas. Gracias por habernos acompañado y hasta la semana próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.